Hola niños y niñas, ¿cómo están? Esta es una actividad principalmente destinada a los niños y niñas de segundo y tercer grado. Aunque todos son bienvenidos, espero que estén muy bien. Ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Esta semana hemos estado escribiendo noticias. Las noticias generalmente las escuchamos en la radio y en la televisión, pero también las conocemos a través de la prensa o los periódicos. ¿Qué les parece si para la actividad de hoy organizamos un periódico mural? Dirán muchos, ¿y qué es un periódico mural? Porque conocemos los periódicos y los murales, pero ¿un periódico mural? Primero vamos a conocer qué es el periódico mural. Esta es una técnica muy usada en las escuelas para divulgar noticias u otras informaciones. Es elaborado por los estudiantes con la guía de los docentes. Como su nombre lo indica, se usan los murales para colocar información, como si fuera un periódico, con sus diferentes secciones. En el periódico mural podemos colocar noticias, artículos de opinión, avisos, creaciones de los alumnos de las escuelas, caricaturas y más. El objetivo del periódico mural es fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y comentarios, mediante la integración del trabajo grupal y el equipo. Porque un periódico mural no es obra de una persona, sino de un grupo de personas, cada una de ellas con sus responsabilidades. ¿Qué vamos a necesitar? Uno, información para colocar en cada una de las secciones. Esta información se recopila de lo que hacen los niños y niñas de la escuela, de acuerdo con el tema abordar en el periódico mural. Generalmente, se asigna a cada niño o niña qué es lo que debe aportar para el periódico mural en cuanto a la información que se necesita. Dos, una tabla base para organizar el periódico mural. Tres, cartulina y tarjetas de colores. Cuatro, tijeras. Cinco, pegamento. Seis, materiales reciclados para decorar. Ahora vamos a organizar nuestro periódico mural. Paso a paso, es muy fácil de hacer. Solo recuerda que es un trabajo a realizar en colectiva, o sea, en grupo. ¿Listos y listas? Paso uno, elijan el tema. En mi caso, yo elegí como tema Regreso seguro a las escuelas después del COVID-19. Estoy pensando que mi periódico mural lo voy a preparar para colocarlo en el centro comunal o en un lugar donde puedan verlo muchas personas de la comunidad, pues es un tema que les interesa a todos. Pero como siempre le decimos a ustedes, pueden elegir el tema que prefieran. Paso dos, recopile la información para las diferentes secciones. Piense, ¿qué información necesito para comunicar a todos sobre el regreso seguro a las escuelas? Se podrá colocar una información sobre las consecuencias de no cumplir con las medidas de seguridad. También debo colocar una noticia con la información de cuándo será el regreso, la fecha de regreso. Si no la tenemos todavía, pues podemos dejarla con signos de interrogación. También tengo un cuento que escribió un niño sobre el COVID. Y asimismo, pues también tenemos un poema en otra sección. Ah, tengo unas caricaturas que orientan acerca del uso de mascarillas, de lavado de manos, entre otras cosas que tenemos que hacer como medidas de seguridad para cuidarnos. Como ves, ya tengo todo. Todo está preparado para proceder a colocarlo en el mural. Debes, de alguna manera, estar listo para poder hacerlo muy bien. El tercer paso es colocar la información en el mural. Recuerdo que a un periódico se organizan secciones de forma muy organizada y ordenada. Por eso voy a colocar el área de literatura en este lado. Acá va el poema que escribió una niña y aquí va un cuento que escribió un niño. Esta será mi área de literatura. Luego voy a colocar en la tabla moral otras actividades que hemos ocupado en otras, pues como material reciclado. Tenemos por acá cuáles son los síntomas al contagiarse una persona con COVID-19. Aquí están los síntomas en esta sección. Y luego tenemos por acá las medidas de prevención. Tenemos unas caricaturas por acá que hemos dibujado en donde aparece que hay que tener distanciamiento social. El niño o la niña con la mascarilla. Colocarse el bracito cuando se va a estornudar. Así mismo, recordar nuevamente el uso de la mascarilla, de gel, lavarse muy bien las manos de forma correcta, ¿verdad? Y el distanciamiento social nuevamente que es importante que lo tenga. Bueno, así recordamos. Otra parte importante es colocarle a las personas cuál va a ser la fecha de regreso a clase. Si todavía no la tenemos, la dejamos con signos de interrogación como está acá y la colocamos cuando ya tengamos ese edad. También yo tengo una noticia por acá que dentro de poco la Secretaría de Educación está lanzando el concurso virtual Leyendo en Casa. Me pareció muy curiosa esta noticia y la voy a colocar en la sección de noticias o literatura. Y bueno, ya después, con material reciclado que tenía unos muñequitos por acá, unas caricaturas que había dibujado, voy a venir y voy a decorar un poco. Voy a decorar un poco con algunos muñequitos que tenía de COVID por todos lados para que quede muy bonito el mural. Y veamos. Por acá. Y listo. Acá tenemos ya el periódico mural. No olviden utilizar material reciclado. En otras actividades hemos aprendido muy bien sobre el uso de ellos. ¿Qué les parece? ¿Creen que podrán hacer algo parecido en sus casas para informar a la comunidad? Yo creo que sí. Ustedes son capaces de hacerlo muy bien. Seguro que sus padres se van a emocionar mucho y van a colaborar en la creación del periódico mural. Usen su imaginación. Pueden informar acerca de actividades culturales y deportivas a desarrollar en la escuela u otros temas. Pero recuerden que lo más importante es que puedan explicar a su familia cómo y por qué hicieron este periódico mural. Seguro que se van a divertir. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. En próximas actividades seguiremos conociendo otras formas de crear, aprender y divertirse en familia. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!